Hace unos días hablábamos de un procedimiento bajo todos los criterios, por supuesto, de seguridad, si es que usted está interesado en bajar de peso, pero vamos a seguir conociendo qué más, qué otras opciones tenemos. Hoy vamos a hablar de la manga gástrica y para eso está con nosotros nuevamente el doctor Luciano Poggi Garland, él es especialista en cirugía de la obesidad. Doctor, buen día. Hola, buenos días, Claudia Pamela, ¿cómo están? Bueno, cuéntenos, ¿de qué se trata la manga gástrica? Es una opción más para aquellas personas que de repente están peleando la batalla contra el sobrepeso. Sí, creo que a estas alturas, bueno, hemos escuchado mucho hablar de esta cirugía porque es desde el año 2014 la cirugía más hecha en el mundo, que consiste, como en la animación se puede ver, en recortar el estómago y achicarlo. Al hacer esto con unos instrumentos especiales, se tubuliza el estómago, se deja en forma de una manga, de ahí su nombre, o tubo gástrico y esto tiene dos propiedades. La primera es que disminuye la capacidad gástrica y la segunda es que disminuye el apetito. Y a la larga las cirugías se vuelven, digamos, la herramienta más eficiente para tratar la obesidad porque justamente alteran la fisiología natural, o sea, disminuyen el apetito. Y se imaginan cuando alguien está comiendo pocas calorías, lo más difícil es que el organismo trata de contrarrestar eso y el apetito aumenta y es más difícil justamente, esto es lo que facilita el proceso de pérdida de peso en los pacientes. Ahora, lo importante es decirle a quienes nos están viendo que no hay cosas tampoco milagrosas, como lo hablábamos la primera vez, porque esto tiene un acompañamiento y un equipo médico detrás, porque no solo hablamos de la cirugía, ¿qué otras cosas más? Aquí también el tema psicológico, el generar una vitrina saludable de cambio de vida. Exacto, yo creo que ese es el punto más importante y el mensaje que a mí me encanta recalcarle a los pacientes. O sea, los pacientes vienen a buscar una orientación, un tratamiento y no es simplemente vengo a que me hagan esto, esto no es una cirugía estética, tiene un objetivo en salud y justamente lo que buscamos es que el paciente de la mano con nutricionistas, psicología, muchas veces especialistas en ejercicios y deporte, puedan tener o construir una vida saludable, que a la larga es su medicina a largo plazo, ¿no? Las cirugías funcionan de manera temporal, porque hay pacientes que pueden operarse e incluso reganar peso y eso es algo que estamos viendo y es parte de la naturaleza de cualquier enfermedad crónica que finalmente se controla, no se cura, ¿no? Ahora, doctor, pues yo estaba viendo la animación y se ve una cirugía bastante complicada, ¿es necesario abrir el estómago para que se haga esta cirugía o no? No, realmente la razón por la cual esta cirugía es la más hecha es porque de las opciones que hay es, digamos, la más sencilla, más segura y con buenos resultados y hoy en día todas las cirugías son hechas de manera laparoscópica, con pequeñas incisiones, lo cual hace que los pacientes se puedan recuperar de manera bastante rápida y esto ha realmente cambiado el tratamiento de la obesidad, porque antes una cirugía abierta que podía tener una hospitalización de una semana o más, ahora puede tener uno o dos días. Bueno, a ver, presten mucha atención porque a continuación el doctor nos va a decir quiénes son los candidatos aptos para poder realizarse esta cirugía. Lo ideal son pacientes que tengan índice de masa corporal por encima de 30, estamos hablando de pacientes de índice de masa de 30, que es la relación, el índice de masa corporal, la relación entre el peso y la talla del cuadro, que lo pueden calcular o buscar en cualquier buscador y de ahí hacia adelante y pacientes que tengan enfermedades asociadas a la obesidad, sabemos que hay más de ciento y pico de enfermedades asociadas a la obesidad, especialmente hipertensión, diabetes, problemas de colesterol o incluso el impacto, digamos, del mismo peso, problemas articulares, apnea del sueño, entre otros. Los pacientes de índice de masa de 30 hacia arriba son candidatos, pero ese no es el único requisito, ¿no? Estamos hablando de que son pacientes que no tengan trastornos psicológicos asociados o que estén bien controlados, que no tengan trastornos de alimentación, que es un paciente que esté listo y deseando, obviamente, cambiar su estilo de vida. La edad es un tema importante también, por lo general 16 a 70 años. ¿16? Es decir, ¿desde adolescente se puede hacer? Correcto, sí. Lo normal es, en el adolescente la evaluación es un poco más extensa, ya que muchas veces las decisiones del adolescente dependen de las decisiones de sus padres, ¿no? Entonces, pero realmente entre los 16 a los 70 años hacemos estas cirugías y también tenemos que tener en cuenta que los pacientes, pacientes por lo general no deben tener adicción en ningún tipo de medicamentos o de drogas y problemas médicos controlados. Entonces, en este espectro es donde nos manejamos, por eso es que la evaluación es tan importante y nuevamente los pacientes no vienen a decir quiero operarme, sino es necesito una evaluación y ahí es donde nosotros buscamos la mejor opción para un paciente y la manga gástrica se ha transformado hoy en día en la cirugía más hecha por ser nuevamente, tener las características que les he dicho de seguridad y eficiencia, ¿no? Ahí estamos viendo justamente algunos de los beneficios, ¿no? Que me imagino se ven esto en un periodo de tiempo, no es inmediato, ¿no? Hay que tener un poquito de paciencia también. Correcto, la pérdida de peso es progresiva, igual, sin embargo los primeros 3-4 meses son los meses en los que más se pierde, ¿no? Y los pacientes lo que se espera, se anticipa es que los pacientes puedan perder cerca del 70-80% de suceso de peso. Pero eso es un promedio y por supuesto cada caso es distinto, es muy distinto operar a un paciente de 25 años que tiene que perder 30 kilos a alguien que tiene, digamos, 60 años que tiene que perder 100 kilos y que tiene problemas médicos asociados, que sus rodillas ya no funcionan bien y que obviamente no va a poder tener una actividad física que es indispensable, no para perder el peso, sino para mantenerlo fuera. Este es un mensaje también que siempre le digo a los pacientes, es importantísimo. Ahora, tengo una pregunta, porque claro, lo comentamos la otra vez, yo tengo amigas que se han realizado este procedimiento y que han tenido efecto rebote y justo una de ellas me pregunta, pregúntaselo al doctor, ¿el estómago vuelve a crecer? Porque estamos hablando del volumen, ¿el volumen en algún momento vuelve a su normalidad? Esa es una excelente pregunta y nuevamente, el efecto de estas cirugías, sobre todo de la manga adástica, no dura de por vida, ¿no? Y por más de que el estómago que se reduce de una capacidad normal de un litro y medio hacia, digamos, 100 mililitros de manera inicial, con el pasar de los años se dilata y eso es inevitable, ¿no? Todo intestino son órganos elásticos y se dilata aproximadamente nosotros, por lo menos en los estudios que hemos hecho, que hemos presentado en distintos congresos, hemos encontrado que se dilata hasta 500 o 600 mililitros a los 5 años. Nunca va a recuperar su tamaño original, lo cual a la larga tampoco quiere decir de que el paciente con ese estómago de 600 mililitros vaya a reganar peso. Recordemos que la reganancia de peso depende exclusivamente de la cantidad de calorías que uno pueda consumir, ¿no? Entonces, si las calorías son líquidas, por supuesto puede ser que tu estómago no esté distendido, pero reganes el peso, ¿no? Entonces, esas son cosas bien importantes, ¿no? A tener en consideración, ¿no? Y justamente ahí estamos viendo qué tanto porcentaje de peso uno puede perder en el tiempo. Sí, nosotros por supuesto aspiramos a que el paciente pierda el 100% de su peso, pero eso no es algo realista. Incluso las cirugías no funcionan al 100% y es importante que los pacientes sepan para tener expectativas claras, ¿no? Así como hay algunas otras cosas que siempre se preguntan si es que van a perder más bien demasiado peso y eso no es lo que sucede, eso no es normal. Lo habitual es que los pacientes pierdan una cantidad de peso suficiente para tener una vida más saludable. Lo importante es verse saludable, ¿no? Porque he visto varios casos en donde el aspecto te cambia a tal punto y no sé si es por solo porque uno pierde flacidez o tiene flacidez en la piel, pero lo importante es sentirse sano. ¿Hay algo que indique que la pérdida de peso así abrupta hace que tenga algún efecto colateral, se te caiga el cabello y demás? Por supuesto, la pérdida de peso demasiado rápida hace y propicia la pérdida de pelo y por supuesto también puede estar asociada a deficiencia de vitaminas y de nutrientes. Entonces, ahí es donde radica además no solamente el acompañamiento de nuestro equipo, sino que el paciente entienda que no es que se hace la cirugía y chao, suerte, sino es esto como enfermedad crónica, necesita un seguimiento a largo plazo y todo paciente sometido a una cirugía debe de tomar multivitamínicos de por vida. Pero estos son suplementos, ¿no? No es que su vida dependa de ellos, sino es para prevenir un déficit nutricional. Es importante que el paciente además sepa que tiene que seguir las indicaciones del nutricionista para tener una pérdida de peso, digamos, progresiva. Algo que también hace el sobrepeso es influir negativamente en la fertilidad, ¿no? Y hay muchas mujeres que más bien lo que buscan es bajar de peso porque quieren ser mamás. ¿Qué tan rápido después de someterse a una operación como esta puede buscar el embarazo? Normalmente lo que recomendamos es 18 meses, depende obviamente en cada caso y la idea es que la gestación se dé en un momento en el cual la pérdida de peso ya se ha consolidado junto con un estilo de vida. Y lo que sabemos hoy en día es que las mujeres que tienen hijos o han tenido infertilidad y llegan a conseguir después de una de estas cirugías, tienen niños con menores problemas congénitos y tienen embarazos más saludables. Entonces estas dos cosas realmente hacen que por lo menos nuestro equipo que trabaja de la mano justamente con un equipo de ginecólogos tengamos una comunicación frecuente para tratar pacientes con desórdenes metabólicos. Porque no solamente hablamos del peso sino hablamos de problemas como el ovario poliquisto, estamos hablando de la resistencia a la insulina que justamente impactan de manera negativa en la fertilidad de las mujeres. Sí, sí, conozco mujeres que han tenido que someterse a estereotomías, ¿no? Debido a que el sobrepeso les había ganado y lamentablemente pues esto influenció negativamente. Recordemos que el sobrepeso y la obesidad en la mujer están directamente relacionados a la gran mayoría de cánceres como el cáncer de mama, el cáncer de nometeo, el cáncer de ovario. Y justamente cuando ustedes mujeres van a hacerse un chequeo general les dicen bueno hay que hacerse la mamografía, hay que hacerse esto, hay que hacerse lo otro. Pero nadie les dice bueno hay que perder peso porque eso también tiene un impacto sumamente alto y en la obesidad aumenta 40% el riesgo por ejemplo de cáncer de mama, que es el cáncer más común en la mujer, ¿no? Una de ocho mujeres va a sufrir cáncer de mama. Entonces muchos beneficios por un montón de lados. Lo primero es reconocer que la obesidad es una enfermedad y tiene que recibir tratamiento y hay alternativas para hacerlo. Doctor, sus redes sociales a quienes hoy se han interesado en este tema puedan contactar. Me puede encontrar a Doctor Luciano Poi, también estoy en la clínica angloamericana en San Isidro listos para atenderlos y responder dudas que a la larga creo que lo más importante es...